La familia acusada de agredir a la enfermera Carolina Lira en la Colonia Deportiva 2 de León aseguran que el conflicto no tuvo nada que ver con discriminación acerca de coronavirus y más bien se trató de un pleito callejero. La enfermera declaró que el pasado sábado 15 de agosto fue agredida por sus vecinos ya que presuntamente fue discriminada por ser un foco de contagio de coronavirus. El 11 de mayo nosotros íbamos de urgencia a salir, yo saco mi carro de mi domicilio donde se acerca Chicho junto a mi carro y me dice que me baje de mi carro, que me va a partir la madre, que me voy a morir porque soy una basura y porque voy a infectar a toda su familia. Ante esto, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud exigieron a las autoridades sancionar la agresión a la enfermera. Sin embargo, los hermanos Laura y Juan Pablo Rangel buscaron apoyo de AM ya que aseguran que la postura y difamación que hizo Carolina de manera pública no es real. El que nombran como famoso Chicho. Todo empezó el día sábado, yo estaba reparando la camioneta de mi papá, yo soy mecánico y luego pasa el señor, se reversa en una camioneta porque la calle está tapada y no pitó ni nada, o sea, y pasó y se me queda viendo y me dice pendejo. Entonces yo dije, pues todavía que le estamos dando chance de pasar porque no es ni de aquí y todavía se pone así, pero yo pensé, yo no lo conocía porque por lo mismo que yo no salgo y después se estacionó afuera de su casa de ella y me empezó a gritar, pero pues yo no le tomé en cuenta porque yo estaba bien concentrado en reparar la camioneta, pero venía tomado. Entonces se vino para acá, para la casa y me la empezó a disfrutar y todo eso y yo también, o sea, para qué te digo, no, pues nos empezamos a hacer de palabras, se va y sale mi hermano y todo, dice, no, pues es el hermano y que esto que el otro de la señora y a los dos, tres minutos llega con otra persona a hacérmela de emoción y me dice, le dice él es, entonces el chavo llega y me dice, qué onda, le digo, no, pues qué onda de qué, me dice, qué traes con el señor, le digo, no, pues el señor viene y me la está haciendo de emoción y así el chavo le juró que me dice, no, ya estuvo entonces, dice, el señor me dijo otra cosa, ya estuvo, llega y me jaló así de la camisa y me tumba y entonces yo también cuando me tumba yo lo jalo y sí le alcancé a pegar, para que te digo que no, sí le pegué, salieron todos sus familiares de ella y entre ellas la enfermera y me empezó a insultar y que esto que el otro y que esto que el otro, yo sí le dije, pues cambien a su mugre viejillo. Entonces, en eso sale la enfermera y todo eso y sale, se deja ir contra, mi hermana le le dijo, pues ya se empezó a hacer de palabras con Laura y de ahí se empezaron ya a pelear ella. Es una multa, una multa, unos años de cárcel, a ver, no, no los va a asustar, no los va a asustar, no los va a dejar, bajarle, ustedes bajan, no vive, la otra bomba se la van a llevar, yo me encargo de bajar, ah, no, ya, 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 Mira, yo te voy a caer, porque solamente para decir, mire, cheques en la rodilla, mamacita. No, mamá, ¿por qué este perro se metió? Sí, este me pateó, nada más porque tú me pateaste, güey. Bueno, aquí está la evidencia. Mira, chido. Mira cómo me dejaste. ¿Lo voy a mandar? ¿Está bien? Ya tengo los nombres reales.